Hola, soy Clare y el día de hoy vengo a compartir contigo el contenido de mi caja o bolsa de Sephora o Play by Sephora. Y este del mes de mayo, este mes nos mandaron una bolsita, así que es como tipo sobre de plástico transparente. Está coquetona, la verdad me gustó. Algo diferente, ¿no? Y bueno, el primer producto que viene aquí, les voy a mostrar, y es este que es de la marca Grande Lips. Es Grande Lips y es un producto que te va a servir como para hacer que los labios se te vean, obviamente, más grandes. Aunque el hecho de que se se llame Grande no es porque te hacen los labios grandes, sino es por el apellido de la creadora de este producto, que supuestamente lo que estaba leyendo, ella comenzó haciendo productos para las pestañas. Entonces, es un producto que también es hidratante. Y bueno, esto dice que se puede utilizar solo en los labios o debajo de algún otro producto combinado. Comúnmente cuando utilizas un producto así que te hace, que te va, digamos, a hinchar los labios, se puede utilizar arriba de otro producto, pero este me llamó la atención que decía que se puede utilizar solo o debajo de algún otro producto que sea también para los labios. Esto, por lo que veo, o sea, no es algo como que nada más se puede utilizar al momento de tu maquillaje, sino dice que lo puedes usar en la noche antes de irte a acostar en tus labios limpios y secos. Después dice también que lo apliques, como te digo, solo o acompañado de algún otro producto para los labios. Lo que mucho labio, digamos, no tengo. Así es que se me hace interesante. El siguiente producto que viene aquí y es la muestra que te mandan extra ellos y se trata de un perfume y obviamente se ve así. Déjame ver, voy a esprayarlo un poquito aquí, a ver a qué sabe, iba a decir, no, a qué sabe, no, a ver a qué huele. Huele interesante. Lo único que puedo decirles es que huele interesante. Huele bien, lo voy a usar el día de hoy y ya me, ya les contaré más adelante a ver si me dolió la cabeza, si me mareó, si el olor dura o no dura, o qué onda. Entonces, bueno, se llama Clean y la verdad es que sí, huele como fresco, huele limpio, huele rico. El siguiente producto que viene aquí es este, que es un tratamiento para el cabello. Este tratamiento lo vas a utilizar mientras estás bañando. Te vas a lavar tu cabello normalmente, después te vas a aplicar esto en todo tu cabello. Lo peinas, le pasas un peine, yo me imagino que como para que se distribuya bien en todo tu cabello. Lo dejas unos 10 y 15 minutos y después te lo vas a enjuagar. Entonces, ese es un producto que se puede utilizar, creo que decía una vez a la semana algo así. El siguiente producto que viene aquí es este de la marca Trestik. Es un iluminador en barra. Yo ya había recibido este producto, bueno, uno igualito a este, de la misma marca, misma tonalidad. Hace unos meses, no recuerdo si lo recibí en Ipsi o lo recibí en Boxycharm. Y es un iluminador, como les digo, en barra. Y la verdad es que es un buen producto, me gusta. No quiero abrir este porque no sé si lo voy a usar yo o a lo mejor lo voy a regalar. Entonces, tengo mi propio producto de la misma tonalidad. Pero obviamente, pues eso se puede utilizar como en cualquier otro iluminador. En los puntos altos de tu rostro, pómulos, el puente de la nariz, la barbilla, aquí en el corazoncito, digamos, de los labios, etcétera, etcétera. En el hueso de la ceja o en la parte interna de los ojos. Cualquier área que quieras iluminar y resaltar es donde se aplica eso. Entonces, bueno, el siguiente producto que viene aquí es este de la marca Milk. Y este es un producto que supuestamente te ayuda como que a desvanecer la apariencia de los poros y las arrugas o las líneas de expresión. Esto lo puedes aplicar solo por todo tu cara, aunque te recomiendan que lo utilices. Es mejor si lo utilizas como primer, supuestamente, obviamente debajo de tu maquilla. Y por último viene aquí este producto que es una mascarilla. Obviamente, pues es una mascarilla. Te lo vas a aplicar en todo el rostro. Lo vas a dejar en unos 20 a 30 minutos o 10 minutos si es que tienes tu piel sensible. Después te lo enjuagas y lo utilizas una vez por semana para pieles normales o regulares. Y si eres de piel grasa o propensa a acné y cosas así, entonces lo puedes utilizar tres veces por semana. Entonces, bueno. Además, es un producto interesante porque yo tengo piel grasa y porque ya viene el verano y entre más calor hace, pues más suda uno, más grasita produce tu piel. Entonces, se me hace que va a ser un producto. Ojalá que sea un producto bueno y que valga la pena. Entonces, bueno. Esos fueron todos los productos que recibí este mes de mayo en mi caja o mi suscripción de Sephora. Es lo que voy a decir también adelante. Porque a pesar de que viene en una caja, adentro viene una bolsa. Entonces, bueno. Eso fue lo que recibí en mi suscripción mensual de Sephora. Entonces, como si ya vieron mis videos anteriores de Ipsy y de BoxyCharm, donde se me olvidó mostrar en cámara el producto que fue mi favorito del mes pasado. Lo voy a dejar abajito en la barra de información junto con la descripción de los productos que aquí te mostré. Te voy a dejar ahí abajito cuál fue el producto favorito del mes anterior. Entonces, bueno. También, si ya viste mi video donde utilicé los productos recibidos el mes anterior, si no lo has visto, te invito a que lo veas. Va a estar apareciendo ya sea por aquí en la I, que no sé si sale de este lado o de este lado, o al final de este video en la última pantalla. Muchas gracias por haberme acompañado. No olvides calificar, comentar, suscribirte, recomendar mi video también en mi canal. Y si gustas, también pasa por la página de Facebook y darle like. Puedes seguir también por Instagram y por Snapchat. Las maneras de cómo me puedes encontrar en estos lugares va a estar también abajito de este video en la barra de informaciones. Hay que darle clic en desplegar para agarrar toda esa información. Nos vemos por aquí en el siguiente video. Los quiero muchísimo. Les mando muchos, pero muchos besitos. Bye, bye.